Seguimos recordando viejos clásicos en ovación, estamos con Obdulio Trasante, que jugó cuatro años en Peñarol, fue campeón de América y recordar aquellas épocas, Obdulio, ¿qué te viene a la mente cuando pensás en un clásico? Digo, el más lindo de todos siempre es el primer clásico, ¿no? Sí, el debut. Luego tuviéramos la suerte en Peñarol de primer clásico, tarde en el suplente, de Peñarol iba perdiendo 2-0, empataba 2-2 y después por penales ganamos, fue el clásico de la Copa de los Grandes. Y después, cuando entré de titular, que se me había recuperado de una lesión. O sea, esa vez no jugaste, estuviste en el banco y no jugaste. Pero tuve, pero me imaginá que quería entrar. ¿La primera vez concentrado para un clásico? Sí, y una expectativa enorme. Y después tuve la suerte de sí, ya en el clásico por la campeonatura uruguayo, antes de irnos de gira, que jugamos en el estadio, 4-0 ganamos y la verdad que debutar en el estadio y ganar 4-0, es algo espectacular, ¿no? ¿Y cómo eran aquellos clásicos adentro de la cancha? ¿Eran muy disputados? Sí, se hablan mucho dentro de los clásicos, ¿no? Digo, creo que hoy en día no se habla tanto, pero en aquella época sí, jugadores de experiencia, jugadores, como se decía antes, chinchaban mucho más por la camiseta que hoy por lo económico. Entonces se hablaba mucho, no venga por el lado mío, porque te voy a tocar y voy a poner al otro lado y yo te voy a hacer un gol y todas esas cosas que se habla dentro de la cancha, ¿no? ¿Y a quién fue el que más te costó marcar o alguna cosa que recuerdes? Lo que más me costó marcar fue, principalmente en el 86, a Jacinto Cabrera. Jacinto Cabrera era uno de los nueve de que, por más que le pegara, por más que le bocinaras, volvía de vuelta y volvía, era por fiado. Yo decía en el canario Cabrera que la verdad que después estuvimos con él en el año 90, de compañero Peñarol y después tuvimos un progreso juntos y la verdad que era un jugador de esos que nunca bajaba los brazos, ¿no? O sea que si tenés que elegir, elegís ese, el del debut, el que estabas como suplente y después el que ganaron con cuatro goles. Sí, y después tenemos otros clásicos lindos, como el 8 contra 11 que me tocó vivir, que eso fue algo sensacional, ¿no? Y lo más lindo que me puede haber pasado en la vida como hincha de Peñarol, esa vez jugaba también en 86 y me jugaba un clásico y haber hecho un gol en un clásico, ¿no? Eso creo que lo más lindo que le queda a uno de recuerdos, ¿no? ¿Cómo fue ese gol? Ese gol fue en un córner donde el Puyo Vidal levanta el córner y le decía que esperara, que esperara y le pegó fuerte y entré a la carrera y lo anticipé a Mario Valle y ahí le hice el gol, ¿no? Que fue el empate de uno a uno. Cuando un jugador es hincha del club en un clásico, ¿tiene como un plus? Sí, sí, tiene ese plus de no bajar los brazos nunca y bueno, y así ha quedado demostrado, ¿no? Digo, Peñarol por algo milagroso, porque la mayoría siempre hemos ido de Peñarol y a Peñarol siempre lo hemos sacado de los más bajos, lo hemos sacado, los jugadores, los hinchas y bueno, creo que el grupo es fundamental, ¿no? ¿Hoy vas a ver a Peñarol? Voy, cuando puedo voy, ya que en la actividad que estoy ahora, que es el ciclismo, si estoy cerca voy, pero a veces estamos en Cerro Lago, en Tacuarembó o en Paisanduno, no me dan los tiempos para llegar, ¿no? Recién decías que aunque Peñarol llegaba mal, de repente en el clásico ustedes, bueno, lo sacaban adelante. Esta vez también Peñarol no llega bien, Nacional le sacó una gran diferencia, ¿cómo lo ves? Sí, creo que el grupo siempre, en estas circunstancias que está Peñarol, lo ha sacado siempre adelante y no creo, no me cabe ninguna duda de que el domingo el grupo va a sacar a Peñarol adelante. Esperemos que la suerte lo acompañe a Fossati en la planificación, en todo lo que tiene que pregonar en estos días, pero el grupo es fundamental, ya te voy a repetir, el grupo... ¿Crecen las malas? ¿Eh? ¿Crecen las malas? No, no creo las malas, no. No, que si crece el grupo y la rebeldía y las malas. El grupo sí, siempre, siempre saca fuerza de donde sea, porque aparte el hincha de Peñarol, por más mal que venga, siempre el hincha de Peñarol te saca, te da ese plush o esa fuerza anímica que uno necesita, así, bueno, vamos más arriba, vamos por el Clásico, vamos por el Clásico y creo que eso es lo lindo, ser hincha de Peñarol, ¿no? ¿Hoy te sigue reconociendo la gente en la calle? Sí, por suerte, sí, creo que es la satisfacción más linda que uno puede tener, que la gente lo reconozca en la calle y bueno, y uno va a ver satisfecho con uno mismo de haber colaborado con la historia de Peñarol, ¿no? O sea, ¿qué te dice? ¿Jugar el domingo, Dulio? Sí, sí, te precisamos el domingo a las 4 de la tarde, tenés que estar ahí, sí, dejá el ciclismo, dejá todo y dedícate al fútbol y venía el domingo a las 4 de la tarde. Qué lindo, bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Dulio, aquí en Ovación. No, el gusto es mío y bueno, siempre las ordeno. ¡Gracias!